Nacido para ser grande, Jesús Quintero, el loco de la colina. Hola a todos, mi nombre es Juan Carlos y desde aquí le damos la enhorabuena a Gorka Sumeta y a todos los que han colaborado siendo partícipes de ese merecido homenaje en vida al gran Jesús Quintero, el loco de la colina, maestro de maestros, único e irrepetible. Con esa gran esencia que transmite desde cada gesto y parpadeo hasta con lo que comunica. Desde aquí le vamos a hacer este pequeño programa donde la parte final veremos según la numerología que ya nació para ser un grande. Comenzamos. Jesús Quintero nació el 18 de agosto de 1940 en San Juan del Puerto, Huelva. Es un periodista, director y presentador de programas de radio y televisión español. Comienza su carrera radiofónica en Huelva al fundarse el Centro Emisor del Sur de Radio Nacional de España. Obtiene plaza por oposición en los años 1960, donde comenzará una larga carrera profesional como presentador. Uno de sus programas fue Estudio 15-18, que presentó junto a Marisol Valle. Fue un gran éxito y el programa estrella dentro del intento de normalización de la programación de la radio pública que pasaba de la dictadura a otro periodo nuevo. Su programa más emblemático con el que revolucionaría los esquemas del medio fue el hombre de Roulos y el loco de la colina, que le convirtió en un auténtico fenómeno social incluso fuera de España, llegando hasta Argentina o Uruguay y con ello creando escuela propia. También ha intervenido como conferencista en el mundo docente. Pronunció la conferencia Periodismo y Compromiso el 17 de octubre de 2002 en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Málaga, con motivo de su décimo aniversario. Tras esta intervención, descubrió una placa que bautizaba una de las aulas del centro con su nombre, muestra del respeto y admiración que produce el periodista. Ha sido productor de la cantante Soledad Bravo y de la guitarrista Paco de Lucía. También es autor de los libros Trece Noches, año 1999, junto a Antonio Gala, Cuerdas de Presos, 1997, y Jesús Quintero, Entrevista, 2007. Entre los programas de radio tiene Música de los Cinco Continentes, Círculo Internacional, Estudio 1518, Asiento 20, Ciudades, El Hombre de la Rounot, Tres a las Tres, Andalucía Viva, Y por el que más ha sido reconocido, El Loco de la Colina, 1981, el año que yo nací, a 1986, Radio Nacional España, y Cadena C, El Lobo Estepario, 1992, Onda Cero Música, Entre dos luces, 2002, Taller Radiofónico, Jesús Quintero, a través de la emisora municipal, San Juan, del Puerto. Entre los programas de televisión, está, El Perro Verde, año 1988, en televisión española, y también se retransmitió, en Tele 12, a través de Uruguay, Que Sabe Nadie, 1990, 1991, en Canal Sur, y Canal 13, desde Argentina, Trece Noches, 1991, 1992, en Canal Sur, La Boca del Lobo, 1992, 1993, en Antena 3, Cuerda de Presos, año 95, 96, en Antena 3, El Vagamundo, 1999, año 2002, en Canal 2, Andalucía, Canal Sur, y Tele Madrid, Ratones Colorados, 2002, 2004, en Canal Sur, El Loco de la Colina, 2006, en Televisión Española, La Noche de Quintero, 2007, en TVE, Ratones Colorados, 2007, 2009, en Canal Sur, Tele Madrid, y 7RM, El Mundo de Jesús Quintero, Verano 2008, en Canal Sur, El Gato Pardo, 2010, 2012, en Canal Sur, La Noche del Loco, Direct TV, El Sol, La Sal, y El Son, en Canal Sur, El Loco, Soy Yo, en Canal Sur, Un Loco, en América, en Telemundo, Internacional, y los premios, por lo que ha optado, lo que ha recibido, Premio Medio de Comunicación Nacional, en 2006, concebido por la Asociación Andaluza del Dolor, mayo 2006, presentador de Televisión del Año, concebido por el Grupo Bocento, punto Radio Bilbao, por su trayectoria profesional, mayo 2006, Antena de Oro, por su programa El Vagamundo, concebido por la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión 2003, premio Onda 2001, de periodismo, al programa más innovador, por El Vagamundo, premio Mejor Entrevistador del Milenio, por su programa de entrevistas, otorgado por los analistas del Grupo Corporación Multimedia, premio Andaluz del año 2000, concebido por los premios Al Andaluz, premio Rey de España del Periodismo, 1990, premio Ondas Internacional, 1990, medalla de Andalucía, 1987, caballero andante, Darga Masillas del Alba, premio al hecho radiofónico más innovador, otorgado por los directores de radio, como pueden ver, un gran éxito y trayectoria profesional, según la numerología, ya traía madera de genio, ahora les describo, cómo es cuando nació, cómo puede, es una persona calmada, tranquila, reflexiva, creativa, y sosegada, totalmente preparada, para afrontar cualquier situación de la vida, transmite a los que está con él, paz, armonía, tranquilidad, descanso, y sanación, la música, y las relaciones sociales, hacen parte de su vida, sin embargo, al sentirse atacado, puede que se retire, a organizar sus ideas, uno de sus mayores anhelos, puede ser, el ser amado, incondicionalmente, tiene sentidos del yo, autosuficiencia, espíritu pionero, coraje, extraordinaria voluntad, y determinación, nació, con el símbolo, del liderazgo, con capacidades, y habilidades, para el mando, ambicioso, y dispuesto, a asumir riesgos, para llegar a la cima, llamados, a destacar, en el trabajo, y los negocios, puede llegar a ser, excesivamente firme, o agresivo, impulsivo, egocéntrico, presuntuoso, o obstinado, introvertido, y bastante reservado, trae el signo, del poder, la habilidad, ejecutiva, habilidades, políticas, experto, en manejar el poder, y la autoridad, trabajar, por causas, y por alcanzar, el reconocimiento, y capacidad, de decisión, y mando, autoexigente, ambicioso, y hábil, para alcanzar, logros materiales, tales, como negocios, empresas, y ganancias, de todo tipo, desde aquí, le invitamos, a que escuchen, el homenaje, visitando, la web, www.gorkasumeta.com.es, y también, a través de iVoz, Gorka Sumeta, muchas gracias, a todos, por escuchar, este programa, si te gustó, suscríbete, la fuente, donde conseguí, la biografía, a través, de la Wikipedia, muchas gracias, 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 Gracias por ver el video